Música Hola como estan amigos, amigas que tal, bienvenidos a su canal Psycho Master Muy bien amigos, el día de hoy estamos acá en el bloque infonoticias Porque vamos a dar solución a aquellos mensajes que le están causando muchas dudas, muchas incertidumbres A todos los beneficiarios o beneficiarias que al momento de ingresar a la plataforma del segundo padrón del bono familiar universal Les aparecen dichos mensajes que a continuación vamos a mostrar en la pantalla Bien, entonces en este video te voy a enseñar que solución se va a dar a aquellos mensajes que te aparecen y te causan muchas dudas Para ello necesito que entonces ingreses tu DNI, ingreses tu fecha de emisión y darle clic en la opción consultar A continuación te va a aparecer esto que ves en la pantalla Ok, como puedes ver en la pantalla el primer mensaje que a algunas personas les aparece es la siguiente Hola Ricardo, tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario de 760 soles Puedes cobrar en cualquier agencia del Banco de la Nación entre 7 a 10 días hábiles en adelante Fecha de registro 11 de agosto del 2020 Muchas personas me escriben, me dicen psicomaster La plataforma me manda que de frente cobre 7 a 10 días hábiles en adelante al Banco de la Nación Muy bien amigos, al respecto entonces si te aparece este primer mensaje Lo que tú debes hacer es efectivamente acudir al Banco de la Nación a cobrar tu bono familiar universal del segundo padrón De 7 a 10 días hábiles, ok, desde que te aparece por primera vez este mensaje Recuerda que no debes considerar los días sábados, domingos o feriados porque no se cuenta Si supongamos que este mensaje te aparece el primero de agosto Supongamos que tú deberías ir a cobrar el 12 de agosto Considera que no se cuenta sábados y domingos porque en dichos días no trabaja el Banco de la Nación Entonces se tiene que contar 10 días hábiles, ok, para que tú vayas a cobrar Y efectivamente este mensaje te sale porque tú tienes que ir a cobrar de frente a ventanilla De 7 a 10 días hábiles en adelante no se cuenta sábados, domingos ni feriados Muy bien, el otro mensaje que aparece y muchas personas me preguntan es el siguiente Dice así, y bueno, hola como estás, perteneces al primer grupo de hogares que has sido beneficiado Con el bono familiar universal según información de la entidad bancaria Correspondiente, ya se realizó el pago de tu bono a través del depósito en tu cuenta del Banco de la Nación No es necesario que acudas al banco Claro, efectivamente amigos, este mensaje le está apareciendo a muchas personas Que están ingresando a la plataforma del bono familiar universal Segundo padrón, ok, para verificar si es que ya le están pagando su nuevo bono Amigos, el nuevo bono todavía no se está pagando Se está pagando solamente el segundo padrón del bono familiar universal Es por eso muy normal que te aparezca ese mensaje Si tú has sido beneficiario del primer padrón del bono familiar universal O del bono yo me quedo en casa, o el de bono independiente, bono rural Les va a salir ese mensaje a todos mis amigos y amigas Porque no se está pagando el nuevo bono Si no se está pagando el segundo padrón del bono familiar universal Siguiente mensaje Hay algunas personas que al ingresar a la plataforma También les sale este mensaje que ven acá Dice, hola Marisol, tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario Estamos trabajando para asignarte una modalidad de pago Ingresa en los próximos días para conocer tu modo de pago Efectivamente, amigos y amigas Recuerden que si le está saliendo este mensaje Tienen que tener un poco de paciencia El segundo padrón del bono familiar universal Está programado para pagarse hasta el 15 de septiembre Por lo tanto, su modalidad de pago O su modo de pago para que se les va a asignar A ustedes puede salir en el transcurso de los próximos días Es decir, ustedes pueden ingresar un martes Martes, miércoles, jueves, viernes O un sábado Y en ese día se les puede programar su modo de pago Entonces, si les sale este mensaje Es completamente normal Porque por el exceso de beneficiarios Está que sale a algunas personas Una reprogramación O recién asignarles una modalidad de pago Para que puedan ellos cobrar sin ningún problema su subsidio Por eso yo también te recomiendo Que ingreses en los próximos días Porque recuerda que el segundo padrón Se va a pagar hasta el 15 de septiembre Así que en cualquier momento Se te va a asignar tu modo de pago Y tú tienes que estar pendiente Por eso tienes que estar entrando constantemente A la plataforma Para ver si es que ya se te reprogramó O ya se te ha programado tu modo de pago ¿Ok? Siguiente mensaje Algunas personas me escriben que les aparece esto Hola Zulbi Tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario De 760 soles Acércate con tu DNI A la agencia del Banco de la Nación Más cercana a tu domicilio Para realizar el cobro Mantén la distancia física Para prevenir el contagio por el COVID-19 Recuerda que el subsidio monetario Es asignado al hogar Y no es individual Bueno, muchas personas me escriben Me dicen Psicomaster Yo ingreso a la plataforma Y de frente me manda al Banco de la Nación ¿Qué debo hacer? Efectivamente En este caso Amigos y amigas A las personas que les sale este mensaje Como tal indica la plataforma Tienen que acercarse al Banco de la Nación Más cercano a su domicilio Para que cobren Lleven su DNI Y no se olviden Es normal que la plataforma A algunas personas le programe Para que cobran Para que cobren su bono Familiar Universal Segundo Padrón Por ventanilla Ok No a todos Le va a llegar una clave Ok Amigos y amigas Por eso si te sale este mensaje Te sugiero Que ya vayas a ventanilla Del Banco de la Nación Más cercano a tu domicilio Y cobres Simplemente Con tu DNI Y por último mensaje Me escriben también Algunas personas Que le llegue este mensaje Hola Olenca Tu hogar ha sido beneficiado Con el subsidio monetario De 760 soles Puedes cobrar En cualquier agencia Del Banco de la Nación Dentro de 3 días En adelante Claro Peculiarmente Algunas personas También La plataforma Ya le reprograma Una fecha de pago Para que vayan a cobrar Por ventanilla En este caso También Si la plataforma Te indica Que vayas a cobrar Dentro de 3 días Hábiles En adelante Entonces Tu tienes que ir Tal como te indica La plataforma Al Banco de la Nación Dentro de los 3 días En adelante Que te salió Ese mensaje Que a continuación Estás viendo en la pantalla Ok Entonces Si te sale este mensaje Tienes que ir a ventanilla Con tu DNI Dentro de 3 días En adelante Ok Amigo y amiga Bueno amigo Entonces Espero Haberte podido haber ayudado Esos son los mensajes Más peculiares Que está saliendo En la plataforma Ok Ya lo sabes Tú tienes que seguir Los pasos Que te indica la plataforma Si la plataforma Te dice que vayas Al Banco de la Nación A cobrar Tu subsidio Tú tienes que hacerlo Recuerda llevar Solamente Tu DNI Mantener la distancia social Usar mascarilla Usar protector facial Ok Y el lavado constante De mano Para evitar Lo que viene a ser Un contagio Por COVID-19 Bueno amigo Espero haberte ayudado Nos vemos Cuídate bastante Un contagio Un contagio Un contagio Un contagio Un contagio